de la presa de África. Normalmente los periodistas de diferentes medios ingresan al Parlamento a las 8 de la mañana, pero desde el pasado 1 de mayo esto ha cambiado. La seguridad de dicho recinto informó a la prensa que por órdenes de las nuevas autoridades de la Asamblea el acceso estaba restringido por áreas. Esta misma mañana la Asociación de Periodistas de El Salvador reportó 113 agresiones a periodistas en el país en el periodo de enero a abril de 2021 y a la vez se pronunció ante las violaciones a la libertad de prensa este lunes 3 de mayo que se conmemora justamente el Día Internacional a la Libertad de Prensa. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, pidió la mañana de este 3 de mayo respeto a la Constitución y a la separación de poderes, esto luego de que la Asamblea Legislativa salvadoreña destituyera a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general el pasado sábado. El secretario de la ONU dijo que sigue de cerca la situación del país y que toma nota de las preocupaciones expresadas respecto a los procedimientos usados para la destitución de miembros de la Sala de lo Constitucional. El Salvador se encuentra viviendo una crisis política desde el pasado 1 de mayo cuando la Asamblea Oficialista tomó las riendas del Parlamento. El diputado Numan Salgado del partido Gana restó importancia a las críticas que recibió el gobierno de El Salvador por la destitución de parte de los nuevos legisladores de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República aludiendo de que El Salvador es un país soberano. Salgado es uno de los cinco diputados electos por Gana y uno de los dos con los que dicho partido político cuenta en la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa que tomó posesión el pasado sábado 1 de mayo. Y cada 13 de mayo se celebra en El Salvador el Día de la Cruz como parte de la fe y la devoción para darle la bienvenida a la época lluviosa y a la vez para vendedorizarse. Es decir, la cosecha que se espera de la tierra que trabajan los campesinos. En Xuchitoto, un municipio del departamento de Cuscatrán, se mantiene esta tradición de fe. Los habitantes de este lugar no dejaron pasar este año para agradecer y celebrar este día colocando los frutos de temporada alrededor de La Cruz. Fue un gusto haberles acompañado en una visión más de Noticias LPG. Siempre tenga presente acatar todas las medidas que eviten que nos contagiemos de COVID-19. Los espero mañana, si Dios permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!